La Universidad de la Costa firmó convenio con la Alcaldía de Soledad a través de la Secretaría de Educación para formar 180 beneficiarios en el programa de especialización en estudios pedagógicos entre funcionarios de la Secretaría, directores docentes y docentes de establecimientos educativos oficiales del municipio de Soledad. El programa, desde la investigación, la pedagogía y el desarrollo humano, brindan espacios a los maestros para reflexionar acerca de su práctica y renovar los procesos de enseñanza-aprendizaje, asimismo que puedan presentar propuestas innovadoras y significativas basadas en su experiencia y en la renovación de nuevas teorías para realizar una práctica desde la reflexión. ¡Gracias!